Hicieron campañas sin temor al ridículo, con ballet en la calle, peleando como en la guerra de las galaxias. Volaron por la ciudad, bailaron con poca ropa, así lo hicieron muchos candidatos y candidatas. Y los que no bailaron, regresaron de entre los muertos. Videos como estos inundaron las redes sociales, buscaban a los votantes más jóvenes, pero no a todos les gustaron. Pues una payasada, la verdad. Creo que uno espera que sean las propuestas, pero pues no. En esta elección intermedia se disputan más de 21 mil puestos de elección popular. Los jóvenes definirán la elección. Son casi 26 millones de entre 18 y 29 años, más de la cuarta parte de los votantes. Muchos aseguran que votarán este domingo. Otros no. Están decepcionados de los políticos. Pues si estás viendo a alguien, tal vez hace el ridículo, tratar de llamar la atención, pero no te está diciendo yo voy a proponer tal cosa, ¿no? Pero candidatos y candidatas no buscan, por supuesto, solo el voto de los jóvenes, sino el de todos los votantes, porque el mayor enemigo este domingo podría ser el abstencionismo. Aunque hubo campañas por todas partes, según encuestas, este domingo quizá pase lo mismo que en la elección intermedia del 2015, que tuvo una abstención del 60%. A lo mejor la mayoría de los jóvenes reconocen que los políticos, pues a lo mejor no satisfacen sus necesidades. Sin embargo, también muchos jóvenes y también mayores tienen la idea de que votar fortalece la democracia, aunque muchos no lo entiendan. Pienso que sí será mejor que participaran, pero el que no quiera, pues que no participe, está en su derecho. Y este domingo se verá si campañas sin propuestas, pero con ridículos son efectivas, o si la abstención es más fuerte. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Cruzada. Por favor, Raúl Torres. No. 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 Gracias por ver el video